¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo este más corto de lo habitual porque hoy después de la traumática tarde en directo donde nos ha craseado el juego literalmente como unas 40 veces en la compilación de la EPTU que salió ayer ha sido imposible probar nada de hecho he dejado subido el directo de ayer para que veáis la tarde agónica que literalmente sufrimos craseaba cuando volvías la nave estaba destrozada aunque no había chocado con nada literalmente estaba la nave posada no entendemos muy bien qué es lo que ha sucedido pero aún así era injugable me ha craseado como 5 o 6 veces seguidas intentando llegar al spaceport hemos sido incapaces de localizar nada referido con el vídeo que se enseña al principio de todo con ese salón de la IAE que se filtra en un vídeo porque anoche lo mostraron durante un par de horas en la EPTU y ciertos usuarios lo grabaron y lo subieron a YouTube y yo pues evidentemente en el directo de Twitch vais a ver que lo expongo y hay una de las partes de los hangares con las cajas nuevas y con esas plataformas que pues incitan un poco a sospechar que los hangares persistentes uno de los grandes cambios que estamos esperando para este final de año es muy posible que lleguen antes de lo esperado pero bueno toca esperar toca ser pacientes y a ver cómo se desarrolla porque lo que sí que es inminente es la IAE que le quedan 9 días y horas y literalmente como va el parche cabe decir que va muy justo sobre todo con los crash que todavía no se saben o no expresan si solamente son fallos a la hora de jugar a la hora de spawnear cualquier tipo de entidad o sin embargo va relacionado con VFX con algún contenido de Vulcan que hayan metido nuevo con lo que estén probando de la capa de replicación yo espero de verdad que ellos sean conscientes de lo que está ocurriendo y lo detecten para poderlo solucionar antes de que comience la IAE si no me parece que se viene una IAE un poco diferente lo que conocimos no obstante para poneros al día hoy nos han puesto que habrá una nueva build una nueva build una nueva compilación que esta vez abre las puertas a la OLA2 con lo cual si estás viendo este vídeo y hoy literalmente es miércoles pues lo más probable es que ya tengáis acceso todos los jugadores de la OLA2 para poder disfrutar o sufrir más que nunca estos errores estos bugs y sobre todo estos crash que a mí me están dando lo más grande dicho esto hoy ha salido la suscriptor baúl se ha actualizado todo estas son las tres pistolas médicas que han incorporado y así a modo de resumen os diré que las tres la roja es centurión la amarilla es imperador y la azul es para compra siendo suscriptor de cualquiera de los elementos como veis aquí de la tienda disponibles durante los días antes de que llegue suele ser hasta el día 10-13 pero bueno ya han empezado a entregar los regalos con lo cual en el momento en el que la compres yo espero que al poco rato o en el mismo día te entreguen o te regalen en el caso de que te suscribas o adquieras cualquier cosa dentro de esta store de suscriptores no obstante también han añadido un set de cuatro colores de RSI Venture vale como ves aquí Magflex y el Venture de varios colores en este caso pues bueno para gustos colores el Overlord también lo han lanzado con otros cinco colores que veis aquí bueno en este caso seis que este me lo había saltado hasta en seis colores la armadura Overlord reconocida por su formato y parecido a la negra que hemos visto en Pyro con esas estaciones la guerra con los lanzagranadas esos short que os he subido y la verdad que es para verlo es para probarlo pero bueno quitando esto y ya os digo lo tenéis aquí en la promoción para suscriptores en las recompensas de este mes y en la update vale como os digo también muchas de estas cosas según va avanzando el periodo y se quedan atrás lo van incorporando en el juego y es muy probable que looteando lo encontréis no obstante si os gusta queréis apoyar el proyecto y queréis adquirirlo más rápido antes que nadie pues podéis comprarlo directamente desde la tienda de suscriptores y suscríbete evidentemente suscribiéndoos a lo que es el propio está así dicen dicho esto hay novedades hay un par de novedades que diría que son bastante importantes una de ellas es que ha habido una serie de actualizaciones en el stand alone ship y miraros lo que ya empiezan a aparecer aquí nos aparece la glaive en stand alone que si os abro con seis meses de seguro nos aparece también la que parecía que no iban a vender pero que al final venden esta f8 lighting en sus dos versiones warpoint y versión normal ojo que esta es solo para concierge en este caso lo que es el acceso a la compra y es probable que si no llegas al rango concierge no puedas adquirirla no obstante creo que esta nave la va a tener literalmente todo el mundo o a medio o método más asequible de lo normal las zeus como veis vale accesible es la uno spirit que por cierto seguimos sin verla por lo menos en las versiones actuales de ptu y en fase de prueba de pyro y luego pues un rigor a menos precio como veis aquí de lo que trae esta nueva actualización en la story la verdad que bajando y bajando el precio que me gusta ordenarlo acabamos viendo naves yo me compré esta por un paquete starter de 40 si pero el formato de nave el solitario son 20 dólares vale otra de las cosas importantes que desconocemos totalmente y os lo voy a enseñar directamente aquí desde pipe line nuestro mayor proveedor de leaks ahora mismo o diría el mejor proveedor de leaks de star citizen y es que anuncian sin comentario ninguno de hecho es que me tengo que apartar pero en el listado de datos y código del juego nos subrayan dos hornets y en este caso los dos son mk2 el f7a y el f7 yo el f7 desconocía de su existencia no sabía que había una versión de f7a secas sé que el f7a es la versión militar de la por así decirlo el f7c es el civil el f7a es el militar y el mk2 es esa versión que si os acordáis hace como unos 3-4 parches le robamos su torreta del morro y la trasera y se las acoplamos a los hornets que había en el juego creando abominaciones que aunque su capacitador no diera para que tuvieran un burst prolongado de daño era muy posible que esa cantidad de damage por segundo volatilizaba enemigos sobre todo del rango de medium fighter lo más asombroso es que esto lo tenemos aquí disponible y hay otro vídeo que os lo voy a enseñar ya me lo han mandado y os lo pondré por aquí para que lo veáis a modo de miniatura que es lo que os enseñé en el directo lo que grabaron en esta expo vale que veremos dentro de 9 días que ya me empieza a dar mucho mucho hype sobre todo por lo que es la propia sala esta glaive como ya os digo que está en la tienda vale los primeros 2 días son de naves de ámbito alienígena una nueva variante como se muestra aquí una nueva variante del mpv vale ya lo vais a ver los tractor de torretas que los tenemos aquí detrás y aparte de los thundrills ojo a este detalle donde lo tengo donde lo tengo aquí a los contenedores abiertos que por fin a pesar de verlos dentro del código del juego e intentar exponearlos en la EPTU pues nos los han plantado en este acceso que ha habido literalmente a la expo antes de tiempo que lo hicieron anoche no sé si hoy por la noche lo volverán a hacer no lo sé lo más importante ya lo hemos medianamente visto tampoco queremos darle mucho más spoiler porque preferimos que la gente lo vea aún así muestran muchos tipos de carga ya sabéis que en la citizen.com nos hablaron de diferentes tipos de carga más o menos volátiles más o menos peligrosas de diferente tratado a la hora de moverlas y que en este caso cambiaría totalmente su jugabilidad como veis es una parte de la expo que para mí sinceramente me como que me hypea más me entusiasma más ¿vale? el resto de las naves como ya sabéis hay una de GATAC que está por ver de cuál se va a tratar aquí en esta apertura free que hicieron en la EPTU para probar para testear y para comprobar que todo iba bien y que todo estaba bien no la pusieron no la pusieron porque sabían lo que pasaría en el momento en el que esto saliera y que sería pues así todo el mundo la cogería la alquilaría la liquiaría la mandarían fotos entonces creo que es una sorpresa que se van a callar hasta el día 17 pero que bueno que en mi opinión diría que van muy justos ¿vale? van muy justos sobre todo en trabajo en ver cómo está funcionando aunque quitando los crash de desconocidos digo ya porque los que nosotros reconocíamos en estos vídeos anteriores que os enseñaba pues sí esos CTD se provocaban por el spawneo de naves en docking y por una serie de problemas que había en los en los shooters a la hora de mover el personaje o la entidad de una plataforma a otro hangar entonces sí que es verdad que quitando eso que ya no ocurre pues de repente siguen crashando y no sabemos ahora mismo por qué es lo que está sucediendo y esperemos que sea algo de lo que están probando o que por lo menos sean conscientes porque si sigue pasando esta semana y nos ponemos a las puertas de la IAE es muy probable que esto en el live sea un suplicio no obstante me habéis preguntado el jueves es el ISC pero en este ISC no van a mostrar nada con la referencia a lo que hemos visto de toda esta expo que me imagino que irá ligada a la de la semana que viene esta semana única y exclusivamente van a enseñar un vídeo con referencia a la parte de detrás de las cámaras que no vimos nosotros en el directo de la citizen.com y que bueno pues será un poco de llamada de atención o de gracia y tal ahora de ver y contemplar qué es lo que les ocurrió una vez más en otra ciencia con personal después de tres años sin juntarse por el tema del COVID dicho esto gente mañana seguimos no he podido avanzar el bounty hunter nos hemos quedado en el HRT y en el HRT tengo que decir que las cajas que aparecían de droga eran mucho menores que las que había en los antiguos HRT con lo cual hay una ligera esperanza pero quiero comprobar el RT si sigue impactando tanto ese Gaspi o ese Widow y a ver a partir de ahí si somos capaces entre comillas de solucionar todos estos problemas pero bueno gente lo dicho nos vemos mañana a cuidarse bye bye